Hola, lo que acabáis de ver es un comienzo de una sesión de auriculoterapia consistente en desinfección, palpación para diagnóstico y tratamiento tanto con chincheta como con agujas. Soy Javier Alonso, profesor de la Escuela Superior de Medicina Tradicional China y profesor de auriculoterapia y entre otras muchísimas cosas vais a aprender en el curso que voy a impartir en Tuban a tratar con auriculoterapia cualquier tipo de patología, ya bien sea patología tendinomuscular o bien sea de medicina interna. Os animo a que os inscribáis en este curso porque vais a sacar muy buen provecho y aparte su aplicación va a ser muy rápida, al día siguiente podréis aplicarlo. ¡Os espero!